Estás viendo del lado izquierdo al M1, el presunto líder máximo del cártel Santa Rosa de Lima. Segunda detención de uno de los cabecillas en menos de una semana. Bienvenidos al caporal del 12 de octubre. ¡Comenzamos! Un elemento de la Guardia Nacional fue increpado por pedirle el teléfono celular, el número celular, a una menor de edad. Sí, este elemento de la Guardia Nacional está acosando a una menor de edad con su número de teléfono. ¡Dentro de Coppel! ¡No se vale! ¡No se vale lo que haces! Es menor de edad, tiene 12 años. ¿Por qué lo haces? ¿Quieres que te la traiga? ¿Dónde está el mando? ¿Me permite el teléfono para mí? Sí. Ella es mi hija y está de testigo. No, no puedo. Por seguridad de todos. Usted no me puede grabar. ¿Sí puedo grabar? ¿Sí? Tenemos que documentar también. Ok, ok. Claro que sí. No se vale lo que haces. No, no sé qué pasó. Mira, entramos a la tienda, ellos también. El niño es muy de qué. A los policías los saluda. El señor llegó y lo tocó en su cabecita. Lo acompaña mi hija y su cuñada. La niña tiene 12 años y le está solicitando su número de teléfono. Él a su... Él a la niña. A la niña. Y después, ya ahorita por eso vine, porque ahorita me dice la niña, Ay, estoy temblando, porque me está insistiendo con el número de teléfono. Ah, claro. ¿Sí? Pues no se vale lo que están haciendo. Sí, lo entiendo. Y es menor de edad. Sí, lo entiendo. Bueno, y aunque no fuera menor de edad. Aunque no fuera menor de edad. Claro que sí. No tiene que ser así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Yo voy a tomar acciones en este momento con la persona de esta. Él dice que es. Él. Sí, ya lo reconoció. Sí, está bien. ¿Cómo te llamas? Marcos. Marcos, ¿qué? Pérez. Pérez López. Sí, yo voy a tomar acciones. Todo el mundo lo voy a publicar. Todo el mundo lo va a publicar. Sería mejor. No, 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 no. Sí, sí, estoy en mi derecho. Sí, no se preocupe. Igual nosotros vamos a tomar acciones, porque sí, no es válido esta acción. Le digo, y aunque no sea menor, no tiene por qué hacerlo así. Claro que sí. ¿Quién es la menor disculpe? Es su cuñada de ella. ¿Pudiera verla para pedirle una disculpa o algo? Estabas ahí con la niña y yo le estoy saliendo. Sí, sí lo vi. Y ahí estaba. Sí. Ahí estaba el señor otra vez. Y me dijo, y usted le estaba diciendo, oye, oye, ¿qué está? Bueno, hasta este momento que estoy haciendo esta transmisión en vivo, la Guardia Nacional, de manera oficial, no se ha pronunciado sobre este hecho. Lo que sí, lo que sí es que hubo una disculpa ofrecida por el superior de este elemento de la Guardia Nacional, como ha quedado consignado en este video. Igual nosotros vamos a tomar acciones, porque sí, no es válido esta acción. Le digo, y aunque no sea menor, no tiene por qué hacerlo así. Claro que sí. ¿Quién es la menor disculpe? Es su cuñada de ella. ¿Pudiera verla para pedirle una disculpa o algo? Estabas ahí con la niña y yo le estoy saliendo. Sí, sí lo vi. Y ahí estaba el señor otra vez. Y me dijo, y usted le estaba diciendo, oye, oye, que le estaba abri, ya abri. Y ahorita la niña, este, así. O sea, se ve grande, pero no se gusta. Y la niña está alta. Sí, no tiene por qué pasar. Puedo verlo para ofrecerle yo una disculpa. Claro que sí. O sea, no para otra cosa, ni mucho menos. Bueno, si no, yo ahorita ya veo. No estábamos, no sé. No, ya sí, déjalo. Sí, ya déjalo. No, ya sí, déjalo. Si no, no está bien. No está bien. ¿Sí? Pero jefe, yo lo estoy acariciando al niño. Al niño, sí, yo lo vi. Y ahí estaba la señorita, el que mató. Ahora te muestro en pantalla a Javier Lainez. Él es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta fotografía corresponde a cuando fue detenido en Torreón, Coahuila, por conducir en estado de ebriedad. Esta foto y este hecho ocurrieron el pasado sábado 9 de octubre, pero ha sido hasta hoy que se ha hecho público este caso, pues se manejó con mucha discreción debido a que, insisto, es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ejemplo, tal ha sido justo la discreción que el director de tránsito y vialidad de Torreón, Alejandro Gutiérrez, en un inicio negó que hubiera sido detenido el ministro, pero la delegación de la Fiscalía General de Coahuila confirmó que sí lo detuvieron y que, pues, ahora tuvo que justificar quien lo había negado anteriormente, el titular de tránsito, diciendo que ellos están obligados a mantener la secrecía de los detenidos a menos de que el Poder Judicial ordene revelar las identidades. Y, pues, el ministro, el ministro es una de las máximas autoridades precisamente de ese poder, de ese Poder Judicial. El ministro fue dejado en libertad luego de pagar una multa como lo marca la ley. Quiero que prestes mucha atención a esta historia porque es verdaderamente sorprendente lo que ocurre todavía en estos tiempos y todavía de manera reiterada en México. Esto sucedió en Cochoapa, el Grande, en el estado de Guerrero. En esta región hay familias que acostumbran vender o comprar a las hijas. Angélica es una niña de 15 años actualmente que cuando tenía 11 años fue vendida por 120 mil pesos para que se case con un hombre identificado como Rafael. Luego de la boda, Rafael se fue a Estados Unidos y, como algunas personas acostumbran, pues la esposa que se queda en México se va a vivir a la casa de los suegros en donde la niña, la menor de edad, apoyaba a los suegros con las labores del hogar. Ya estando en casa de los suegros, la menor de edad aseguró que su suegro intentó abusar sexualmente de ella en al menos cuatro ocasiones. Ella lo impidió. Lo que hizo fue escapar de esa casa y se fue a refugiar a la casa de su abuela en la comunidad de Dos Ríos. De acuerdo con la mamá de Angélica, de la menor de edad, que actualmente tiene 15 años, como Angélica se negó, entonces el suegro pidió que le regresen los 120 mil pesos que habían pagado por la menor para que se case con su hijo. Pero adicional, pidió intereses por prejuicios. Por lo tanto, el monto total que pedía de vuelta ya no eran 120 mil pesos, sino 210 mil pesos. La demanda del suegro llegó a la policía comunitaria de la casa de justicia de Dos Ríos y como la familia pues no tenía dinero para pagar, fueron detenidas tanto Angélica, la menor de 15 años, como la abuela en cuya casa se estaba refugiando la menor, la abuela, una señora de 70 años de edad. Y en días posteriores también fueron detenidas las tres hermanitas de Angélica, las tres con menos de 10 años de edad. Todo producto de lo mismo. Muy bien, la mamá de Angélica aseguró que ella también fue maltratada. Fue a visitar a sus hijas, les llevó de comer pero fue maltratada, jaloneada, empujada por las personas que estaban ahí en donde las tenían retenidas de tal forma que le provocaron a la mamá el aborto de sus trillizos. Este caso llegó a los oídos de Cecilia Gaitán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero y también de Javier Rojas, secretario de Asuntos Indígenas y Afroamericanos, quienes operaron para finalmente dejar en libertad a todas las detenidas y ahora piden que se encarcele a todos los que hicieron posible pues no el arresto sino esta privación de la libertad, este secuestro de todas estas mujeres. Derivado todo del caso de una menor de edad que se negó a ser violada por su suegro. Lo estás viendo en pantalla imágenes de las menores que estuvieron retenidas, también de los defensores de derechos humanos, de el secretario de Asuntos Indígenas y Afroamericanos cuando llegaron ayer a la comunidad para negociar la liberación. Tremendo, tremendo caso. Bueno, ¿y qué ha estado pasando en las últimas horas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas? Bueno, este martes estudiantes de la Escuela Normal Primaria licenciado Manuel Larraínzar tomaron tres autobuses por la fuerza para viajar de San Cristóbal de las casas a Tuxtla Gutiérrez con el objetivo de llegar a Palacio de Gobierno. Llegaron alrededor de 200 estudiantes e intentaron ingresar al inmueble para pedir, para exigir mejoras en su escuela. Sin embargo, se encontraron con un grupo antimotines que les impidió el acceso y hubo entonces una respuesta por parte de los estudiantes con palos, con piedras, con cohetones que también en respuesta a los policías estatales pues les echaron gases lacrimógenos. Tras varios minutos de enfrentamientos finalmente establecieron una mesa de diálogo en donde ya formularon las peticiones de manera ordenada que fue equipo de protección para los estudiantes y para los docentes contra el COVID-19 así como dos nuevos salones. Vaya cosa, empiezan empiezan en pleito y terminan con mesa de negociación cuando debió ser al revés. Pero bueno, hasta este momento no hay reporte del término de estas negociaciones ni balance tampoco pues de este enfrentamiento de esta riña de ambos bandos. La semana pasada te platiqué de esta detención estás viendo en pantalla la imagen miniatura del video que te traje la captura de Fernando Emanuel alias El Panther considerado por las autoridades de Guanajuato como el líder operativo del cártel Santa Rosa de Lima presuntamente según las investigaciones de las mismas autoridades designado por El Marro recordemos El Marro quien fue líder de este grupo delictivo que fue detenido en agosto del año pasado bueno él fue designado en ese cargo y pues fue finalmente detenido el Panther la semana pasada hace apenas cuatro días se trató de el golpe más fuerte a este grupo por el rango del lugar que ocupan el Panther según han señalado las autoridades el golpe más fuerte a este grupo delictivo sin embargo aún quedaba libre otro de los cabecillas del cártel identificado por las mismas autoridades como Carlos alias el M1 a él le adjudican las autoridades de Guanajuato más de 50 ejecuciones firmadas en su gran mayoría con narcomensajes y operaciones en diversos municipios de Guanajuato aunque principalmente en Cortázar en Juventino Rosas en Villagrán y en Celaya es más le acusan de un triple homicidio asesinato de tres mujeres la semana pasada apenas hoy hubo un operativo por parte de varias instancias de seguridad en específico elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato de la Policía de Guanajuato de la Guardia Nacional y del Ejército es decir autoridades o fuerzas del orden de dos niveles de gobierno estatal y federal coordinados en un operativo en el municipio de Celaya en donde ya tenían ubicado el paradero de ahí del M1 ahí lograron detenerlo junto con otra persona a quien la han identificado con el alias de el avión a ambos les aseguraron armas de fuego cargadores y vehículos presuntamente usados en otros actos en varios actos delictivos el fiscal de Guanajuato Carlos Samarripa que por cierto bastante cuestionado por su permanencia en el cargo y por el incremento de la inseguridad en el estado el fiscal estatal aseguró que el M1 y el Panther eran piezas clave del mismo grupo delictivo del cártel Santa Rosa de Lima y le adjudicó al M1 al actual detenido la violencia en la entidad aseguró que tiene varias órdenes de aprehensión en su contra tanto por delitos federales como por delitos del fuero común para la detención del Panther la semana pasada hubo solo un comunicado bueno una serie de comunicados pero para la detención del M1 incluso por parte de las autoridades de Guanajuato hubo hasta una conferencia de prensa esta y bueno y todo derivado de el alto perfil al que le han adjudicado en este grupo delictivo esta es la imagen que han compartido las autoridades de Guanajuato sobre esta detención será muy interesante ver entonces lo que ocurre en los próximos días en esa entidad si en efecto con estas detenciones en esta última semana disminuye la inseguridad o si como ocurrió con el caso del Marro que en lugar de disminuir la inseguridad aunque al Marro le adjudicaban también los casos de violencia en Guanajuato tras la detención del Marro lo que ocurrió fue un incremento de la violencia esperemos que no suceda esto último estaré al pendiente estaré informando así que te invito a que te suscribas nos vemos nos vemos mañana no olvides reventar el botón de like compartir y suscribirte muchas muchas gracias a todos bonita en la próxima que nos vemos que nos vemos en la próxima